Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que le diga a la ciudad. Si es verdad que este tema de licitación de la cual ha publicado en su blog del doctor Alejandro Arias hace parte de un compromiso que al terminar el ejercicio vamos a tener acueductos pero vamos a tener el agua más cara del Caribe colombiano, que ese es un lío también. Entonces yo creo que eso sí hay que hablarlo, sí hay que decirle a la gente, sí hay que buscar la fuente. Es un tema en el cual necesariamente la ciudad tiene que estar enterada al día, Rafael, en este tema. Gracias por ver el video.